Y ahora, ¿qué pasó con las chivas? En la primera jornada ganaron 3-0 ante el Mazatlán, pero en la segunda jornada perdieron 2-1 ante el Pachuca y sin duda alguna es un golpe de realidad. La cara que no puede ni ganar 2 partidos seguidos desde la jornada 16 del anterior torneo, ¡imagínense nada más! Uno tras uno, hay que hacerla así para desaparecer todas las falsedades que se dicen. Que 4-3-3, que vamos a ganar todo, que un plantel competitivo, discursos motivacionales, ¡dejen de decir estupideces! Lo que quieren los chivas hermanos y la afición es menos discurso y más protagonismo en el campo. Tienen que decirles que las chivas tienen plantel, solo que no lo saben explotar. ¡Ay, ay, 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 las chivas! Ahora les toca enfrentar al Querétaro en su cancha. A pesar de que apenas es la jornada 2, la afición ya no está del todo contenta. El rebaño, acuérdense que no ha entrado a Liguilla en varios torneos. Así que vaya que la deuda es bastante grande para la afición. Ahí les queda de encargo. No olvides seguirme aquí en mis redes sociales, me encuentras como Diego Sandoval. Y por supuesto, síguenos en Aldea Deportiva Contenido todos, todos los días. Esto fue Aldi Apsis, cuídate mucho.